Y voy otra vez Esta vez sí que es innecesario Pero la venganza se siente tan bien No es difícil comprender Que si no hubieras hablado de conflicto Y si fueras lo que decís que sos No fomentarías la desunión ¿O acaso es tu discurso propagandista? ¡Qué fuertos son! ¡Y es mi opinión! La tolerancia de que hablas no tiene acción No escuchas una imagen Y eso te queda tan bien No es difícil comprender Que si no hubieras hablado de conflicto Las comunidades que sacaste dos Son problemas que no son estos No es fácil estar en los dos lados Al mismo tiempo ¿Qué pasa con dos? ¡Es muy típico! Y yo pensé Que había sido claro aquella vez Me dije que yo no era como vos Te fui sincero y eso me sirvió Y hoy Amiga, tu negocio te amo dos ¡Y qué fuertos son! Estaremos 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 Todos tus monos Estaremos 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 ¡Por secufi-santol! Estaremos Estaremos Estaremos